Miro pasar la vida y sus encantos Negra es la noche de mi corazón Ese querer tan hondo y arraigado Que no lo puedo de mi alma separar Y esa es toda la causa de todos mis quebrancos Y esa es toda la causa de todo mi pena Jugome una negra traición Por otro querer me dejó Tan negra tenía su alma de hiel Que toda mi vida por siempre manchó Su amor fue un infierno voraz Que mola ilusión de mi ser Que negro destino, que largo camino Que abismo se abre a mis pies En un café de céntrica avenida Bailaba tango suspirando amor Era de negro como ella se vestía Y resaltaba más su perdición Oh negra vida, como te desprecio Tú eres la causa de todo su baldón Porque tú le ofrendaste el oro en abundancia Porque tú le pintaste de negro el corazón Jugome una negra traición Por otro querer me dejó Tan negra tenía su alma de hiel Que toda mi vida por siempre manchó Su amor fue un infierno voraz Que mola ilusión de mi ser Que negro destino, que largo camino Que infierno se abre a mis pies Que negro destino, que grita por siempre manchó Que barajío, que abiertas Que negro destino, que la niña Quepra mi vida por siempre manchó